Nos toca hablar de por qué Microsoft 365 es la plataforma ideal para construir una intranet moderna. En primer lugar, porque en Encamina somos especialistas en tecnología cloud de Microsoft. En segundo lugar, y quizá también más importante, porque Microsoft 365 es una suite parida, concebida específicamente para dar solución a las necesidades de Modern Workplace, es decir, a necesidades de comunicación, a necesidades de colaboración del empleado, necesidades de automatización de proceso. Es una suite concebida específicamente para dar solución a este tipo de necesidades. Cuando explicamos por qué Microsoft 365 es tan importante o es tan ideal para dar solución al desarrollo de las intranet modernas, nos podemos basar en cuatro pilares. El primero de ellos que siempre tratamos de hacer poco es que es una suite extensible. Es decir, es una suite que viene con una serie de capacidades dentro de la propia caja, pero que nos permite extenderla. Cuando un cliente necesita o tiene unas necesidades que no son cubiertas con lo que viene con la caja, somos capaces de extenderla. Pero somos capaces de extenderla con un criterio. Y ese criterio es que trate de mejorar lo que es la experiencia del usuario o que trate de alguna manera de extender esas capacidades que en algunos casos pueden llegar a ser limitadas. Además de ello, Microsoft 365 es una solución que nos permite integrarnos con cualquier otro tipo de aplicativo que existe dentro de la organización. Eso nos permite de alguna manera ofrecer una experiencia muy buena para el empleado porque nos permite centralizar de alguna manera esas necesidades o esos diferentes procesos que de alguna manera se les está dando solución a través de diferentes soluciones tecnológicas, pues somos capaces de centralizarlos a través del propio espacio moderno de trabajo, de la propia intranet, incluso de crear procesos que permitan hablarse entre las diferentes aplicaciones y portalizarse a través de la intranet. Con lo cual al usuario le facilitamos muchísimo la vida y además conseguimos de alguna manera mejorar también muchísimo el propio mecanismo de los procesos. Otra de las características también claves es que Microsoft 365 es una plataforma segura. Gartner lo sitúa en su cuadrante mágico como una de las soluciones mejores en cuanto a materia de seguridad y además la propia suite dispone de una serie de capacidades ya nativas, configurables por supuesto, pero nativas que aportan muchísimo, una capa de seguridad muy alta para tanto la información que gestionan los propios usuarios como la que gestiona la propia organización. Y por último, porque Microsoft 365, que esto es algo que normalmente a los equipos digitales interesa mucho, es una suite gobernable. Es una suite que permite aplicar una serie de políticas, que permite gobernar todo lo que está pasando y de alguna manera permite también gobernar todos esos procesos que los empleados de alguna manera van a poder ir haciendo a través de ese espacio moderno de trabajo. En resumen, ¿por qué para Encamina es tan clave hacerlas o disponer una intranet a través de Microsoft 365 o cómo lo concebimos? Pues en Encamina concebimos una intranet que se va a desarrollar sobre las capacidades, intentar desarrollar sobre las capacidades nativas de Office 365, a la que se va a acceder siempre a través de Microsoft Teams, porque entendemos que es la aplicación, el servicio que utilizan en su día a día y que ya está muy interiorizado en su día a día, es un servicio nativo, vamos a intentar portalizar la propia intranet a través de Microsoft Teams. Cuando no lleguemos a conseguir dar cabida a todas las necesidades que tiene la organización con la parte que viene con la caja, con las capacidades nativas, lo que vamos a hacer es extender esas capacidades y para extenderlas vamos a tratar de utilizar o bien la Power Platform, a través de soluciones de low-code que nos van a permitir ser mucho más ágiles y más rápidos a la hora de desarrollar ese tipo de aplicaciones y de extensiones, o bien a través de soluciones más tradicionales de desarrollo con aplicaciones cloud-native o de otro tipo. Mejorar esa propia experiencia que nos ofrece Office 365 a través de Teams, mejorarla con la suite de Microsoft Viva, que ya es una suite concebida para la mejora de la experiencia del empleado, y de alguna manera mejorarla todavía más para tratar de buscar una, volvemos a decir la palabra guau, que la oiréis en otras píldoras, pero volver a buscar esa experiencia magnífica y perfecta para el empleado a través de una serie de soluciones que Encamina dispone y a través también de las extensiones que podemos llegar a aplicar a la propia intranet, al propio espacio moderno de trabajo. Y esto sería un poquito el resumen de por qué Microsoft 365 es ideal para construir una intranet moderna con Encamina.